Este Consejo Municipal acuerda, uno, solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias, a la Dirección de Infraestructura Educativa y a las instancias del Ministerio de Educación Pública un compromiso real y oportuno en la comunidad de Buenavista informar a este Consejo Municipal sobre el estado actual del proyecto, así como las posibles fechas de inicio del proceso de contratación para la adjudicación de las obras en busca de priorizar y garantizar lo antes posible la construcción de la nueva infraestructura del Liceo Rural Buenavista en el Distrito de Rivas. Dos, disponer a los distintos departamentos de esta municipalidad a recibir y tramitar con carácter de urgencia, así como disponer los permisos y requerimientos necesarios conforme a la ley a la mayor brevedad según lo soliciten las instituciones o encargados del desarrollo del proyecto para aligerar el tiempo de espera y velar por el pronto regreso de los estudiantes a sus lecciones habituales. Esta fue la moción que presentó el alcalde, Manuel Siciliano, que fue aprobada de manera unánime por el Consejo Municipal de Pérez Celedón en apoyo a que se construyan un lugar seguro las nuevas instalaciones del Liceo Rural de Buenavista de Rivas. Esto luego de lo ocurrido la semana anterior, tras la caída de material de deslizamiento ubicado cerca al colegio por las fuertes lluvias que se presentaron. Primero hicieron un movimiento e impidieron el ingreso al centro educativo y tras recibir información de que el proyecto, el nuevo edificio continuaba, abrieron los candados. Luego, tras las fuertes lluvias, comenzó la afectación y peligro de los estudiantes en este colegio. El centro educativo ya cuenta con un terreno seguro adquirido para las nuevas instalaciones. Sin embargo, no hay fecha de inicio a las obras. A raíz de la emergencia, se activó el Comité de Emergencia Local, que se hizo presente el lugar para la atención inmediata. Posteriormente, el lunes se tuvo la visita del geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Julio Madrigal, y de ahí se toma la decisión de que se suspendan las clases presenciales en el Liceo, debido al riesgo que podrían tener los estudiantes. El día lunes 23 de septiembre, a solicitud del señor alcalde, Emanuel Ceciliano, el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, se hizo presente para valorar las condiciones actuales del deslizamiento y los posibles riesgos para la comunidad y sus vecinos, recomendando una evacuación temporal y preventiva de las viviendas en la zona de riesgo, incluidas las instalaciones del Liceo, recomendando para este último la suspensión inmediata de las lecciones presenciales por el tiempo restante al curso lectivo 2024, dada la inminente amenaza que presenta el deslizamiento que atenta directamente con la integridad de los alumnos, funcionarios y los vecinos de la comunidad. Los alumnos tendrán que recibir lecciones de manera virtual, por lo que en el Consejo Municipal consideran importante priorizar el traslado y construcción del liceo, así se lo hicieron saber a la Dirección de Infraestructura Educativa, ya que en la comunidad no se cuenta con otra infraestructura adecuada para que se reciban lecciones. Según las circunstancias conocidas por el riesgo existente, la reubicación del Liceo Rural Buenavista en el Distrito de Rivas es una urgencia, ya que pone en riesgo la integridad y la vida de sus estudiantes y funcionarios, teniendo en cuenta que ya se cuenta con un terreno para la construcción del mismo, además de haberse garantizado la reincorporación al proyecto PROERI para la construcción del liceo. Es necesario que las instalaciones ejecutoras valoren la prioridad de apresurar esta reubicación, ya que al no contar en la comunidad con una infraestructura apta para trasladar las operaciones del liceo, todos los estudiantes deberán realizar sus estudios a distancia por medio de la virtualidad y al ser esta una zona rural con limitaciones de conectividad, significa una afectación directa en la calidad del estudio y aprendizaje de sus estudiantes. Con este acuerdo, el Consejo Municipal apoya las gestiones del Liceo Rural de Buenavista de Rivas para que el colegio sea reubicado lo más pronto posible. Gracias por ver el video.